Mi trabajo se basa en el constante ver y mi relación con el entorno. Es por eso que es cambiante de una muestra a otra, ha ido evolucionando. No depende tanto del material o de lo que esté usando, sino más de la idea. Entonces, una vez me conecte con la idea, es solo una cuestión de tiempo en la que resuelva cuál será el material que tendré que utilizar y cómo irá tomando forma cada proceso. Es por eso que es bien cambiante. He trabajado con sonido, ahora trabajo con escultura, he trabajado con bordado. Entonces, me gusta ir de una cosa a la otra, entendiendo también cada material y cómo éste interactúa uno con el otro. Pero cuando inicié, por ejemplo, esto no tenía idea de cómo iba a ser. Sabía que tenía una muestra y no sabía lo que iba a ser. De pronto, hablando un día con unos amigos, les dije como, me gusta la idea de poder conectarse con algo, con un objeto y sentir el sonido, como la vibración de nuestros cuerpos también. O sea, cuando alguien se acerca a alguien y en un abrazo puede escuchar el latido o algo, es la vibración de un cuerpo, ¿no? Entonces, desde ahí partió la idea y solo fue como una suerte de ir encontrando materiales y una vez que entendí que la cerámica podría ser el medio, tomé la cerámica y me fui hacia eso. Se trata más de buscar la experiencia y lo lúdico es como un factor súper importante en mi trabajo. Creo que me aproximo a las cosas desde la experimentación y siento que hay como un enorme potencial del aprendizaje también para que después todo esto que vamos aprendiendo se refleja en nuestras interacciones, en nuestras negociaciones diarias, en estas elecciones que tenemos de entro a una muestra porque tiene arena, no lo hago, me incomodará, me incomoda lo suficiente para no entrar o me incomoda poco y decido entrar y decido vivir esa experiencia, ¿no? También, entonces en este sentido es también que esta muestra puede ser interesante porque lo que hace es que todos podamos ser parte de este espacio sin una jerarquía de cuánto conocimiento tengo respecto a este tema, si no es algo más placentero, como que el placer tiene otra de estas dimensiones, ¿no? Abordando como desde algo más sensitivo y recorrer las piezas, tocarlas y estar ahí y sentir que el tiempo, que es un lapso de tiempo en el que no es necesario tener un resultado, ¿no? O sea, no es necesario decir, oh, entendí o no entendí, sino más sentí o no sentí. Creo que hay que introducir eso en cualquiera de las dinámicas que se están realizando en este momento. La idea de encontrar como un objeto vibrante que pueda ser como transmisor del sonido la tengo ya hace un tiempo, entonces solo fue cuestión de pensar en cómo lo iba a ser y a través de mi conexión con el trabajo de Hawapi como colectivo y en las exploraciones que hemos hecho, entonces lo que tienen estas piezas es, digamos, como paisajes internos de mis recorridos que se han reflejado ahora en este trabajo, ¿no? Básicamente, entonces la muestra de la miroquesa son esos paisajes internos y las preguntas que constantemente me estoy realizando y que sentí que tenían que presentarse de esta manera para hacerlo aún más accesible y que no solo fuera a través de algo bidimensional, sino que fuera a través de transportar a la gente en la experiencia para que ellos pudiesen entender un poco lo que yo estaba transitando también. Entonces, es básicamente eso, ¿no? Gracias. Gracias.